Música Bienvenidos a una nueva edición de Zona VIP Web, como siempre apoyamos el talento nacional, regional e internacional y en esta oportunidad yo puedo decir que tenemos un talento regional a exportar para toda Venezuela yo me encuentro con Anthony Rainier, ¿lo pronuncié bien? ¿como tú querías que lo pronunciara o no? Sí, sí, lo pronunciaste bien, solo te faltó sacar un poquito más la boca, Rainier Bueno, bienvenido a Zona VIP Web y además está a decir que es tu casa Bueno, estoy muy feliz de estar en Zona VIP, de las personas que hacen esto posible, Mariana, tú, Leidy, el equipo de Zona VIP por la invitación, por recibirme durante esta gira de medios y la promoción de mi nuevo álbum, gracias de mi álbum debut, gracias y de lo que serían los sencillos promocionales como son Desorden Total e Infiel Vamos a hablar de este álbum, ¿no? Porque todos dicen, yo me quiero lanzar a cantante pero la mayoría lanza que sí un tema musical, tú te lanzas ya con un álbum y cuéntanos por qué, por qué lanzarte de esta manera tan grande y no tan extrovertida en el mundo musical El por qué del álbum es porque fue una meta que me hice hace cuatro años cuando empecé a trabajar en ese proyecto, dije, oye, quiero tener mi propio álbum quiero que las personas escuchen mi canción, pero no quería que fuera un álbum cualquiera quería que tuviera un concepto, que más allá de ser el Anthony músico, fuera el Anthony persona que las personas me vieran como un artista íntegro es por eso que decidí empezar a trabajar en el concepto hasta que nació Gracias y ahora que veo que está totalmente preparado, pues decido liberarlo en tres versiones Bueno, ¿y por qué Gracias? ¿A qué se dedica este nombre? Tú llegaste, te sentaste y dijiste, me ayudan a escoger este nombre o fue un día que Anthony dijo, quiero escoger este nombre y doy gracias porque hoy estoy cumpliendo uno de mis sueños Es cómico porque el álbum tuvo dos nombres antes, uno de ellos fue Hablaora que era como lanzárselo a mis enemigos, decirles, bueno, ahora sí pueden hablar acerca de mí decir cosas y todo lo demás pero en un momento de mi vida me di cuenta, oye, ¿por qué hacer un álbum para las demás personas cuando puedo hacer un álbum para mí, para agradecer? Y qué mejor que ponerle gracias y dedicármelo, autodedicármelo, ¿por qué razón? Porque fui el único que nunca desamparó en ningún momento su carrera Allí estaba cuando me cerraban 100 puertas para volverlas a abrir Cuando las personas tal vez decían, no lo vas a intentar, lo seguía logrando De hecho, no sé cuántas profesiones tuve que hacer para poder recolectar el dinero de hacer el álbum Entonces, es algo súper, extremadamente genial Y ahora, mira, es un sueño realizado de no tener una, sino tres versiones de él Bueno, coméntame un poco cómo apoya a tu familia a esto Porque siempre la familia dice, estás loco, que vas a hacer un álbum O bueno, en el mundo de la locución ya eres perfecto en la radio ¿Qué te dijo tu familia cuando le dijiste, bueno, mamá, papá, llegó la hora? Yo me quiero lanzar ahora como cantante Bueno, eso fue lo primero que se los dije Se los dije cuando tenía ocho años Mamá y papá, yo quiero ser músico Recuerdo Y de ahí para acá me han apoyado Obviamente mi mamá y mi papá lo ven como algo pasajero para ellos Y el resto de la familia lo ve como un juego Pero yo sé que es mi trabajo Y no debo sentirme mal si algunas personas no le dan ese aprecio que le deben dar a mi trabajo Más sin embargo, debo demostrarles que soy serio en este aspecto Y que lo trabajo igual que el mundo de la locución Al igual que el mundo de la animación Al igual que el mundo de la producción Y cualquiera de las otras cosas que hago en el ámbito regional O sea que la familia no lo ve como un trabajo como tal Pero tú sí lo tomas como un trabajo Hablabas del artista íntegro Del artista o del cantante que debe tener todo Y yo siempre he dicho Para ser cantante hay que tener muchas cosas Hay que saber actuar Hay que saber animar Porque hay que animar al público en el momento de subirme en la tarima Además de eso tener carisma ¿Tú crees que hoy lo tienes todo Y que por eso has reunido poco a poco estas cosas Para lanzarte el día de hoy como cantante? Oye mira Yo no puedo tener un 100% de talento vocal No puedo tener un 100% de talento al momento de bailar O al momento de actuar Pero siento que ese poco de cada cosa que tengo Combinado con la chispa y las ganas que le he puesto a esto Han hecho que lo logre pues Entonces lo que transmito al momento de hablar con el público De estar en una tarima Es el Anthony Real Lo que soy Esa chispa Ese movimiento Esas canciones Que nacen de cualquier incentivo Siento que una cosa es un artista Y otra cosa es un intérprete Entonces respeto el trabajo de cualquier persona En el estado Táchira Respeto el trabajo de cualquier artista Y de cualquier intérprete Pero me parece que si estamos en esta jugada No es para dejar las cosas allí Sino para enfocarnos en continuar Y trabajar cada día más duro por los sueños Bueno ¿Alguna anécdota de este álbum que estás lanzando? Una vez que tú dices No, esa canción Me mató porque la escribí Lo viví Lo sentí Y es algo que yo Yo puedo apreciar ¿No? O algo que tú digas No, estaba grabando en el estudio Llegó alguien y Bueno, pasó algo Bueno, cuando estaba grabando la sexta canción del álbum Titulada Inmortal Me he quedado sin dinero O sea, sin dinero para seguir produciendo álbum Nada, o sea Ya estaba en cero mi cuenta Y el productor me dice Esta semana debes cancelar tanto Y yo Oye, ¿de dónde vas a sacar dinero? Me fui a un local de la ciudad Y me convertí en mesonero Pero fui el peor mesonero de todo el mundo O sea, terminé debiéndole más al local Porque partí platos Tumbé sillas Atendí mal a la gente Claro, con mi carisma Pero lo hacía mal Al final es cómico Porque el señor del local Como que se dio cuenta De la necesidad que tenía Y me dijo ¿Sabes qué? Prefiero apoyarte en la música No seas mesonero Yo te apoyo No te preocupes Hago la publicidad en la radio Exacto Entonces fue allí Donde pude continuar trabajando en este álbum Bueno, el mensaje Para todas aquellas personas Que dicen No puedo escuchar a Anthony Pero quiero escucharlo Quiero seguir su carrera Y me parece un tipo carismático Que desde el día de hoy Me va a convertir en su fanático Para esa persona un mensaje Y en las redes sociales ¿Cómo son tus redes sociales? Para que cada uno de ellos te sigan Por supuesto En mis redes sociales Me pueden conseguir como Arroba Anthony Rainier Piso Allí pueden interactuar Tener más información De hecho se viene una gira Acústico, eléctrica, regional Para que estén súper informados Además de esto Les quiero decir a las personas Que los sueños están para cumplirse Y que salgan a la calle Los atrapen Los cumplan Porque nadie los va a hacer por ustedes Nunca es tarde Para cumplir una meta Para cumplir un sueño Así tarde 100 años Se puede hacer realidad Bueno, yo te voy a dar publicidad Aquellas personas que te quieren Escuchar en la radio ¿Por dónde lo pueden hacer? Por supuesto Mira, trabajo en la Mega 102.1 FM De lunes a viernes De 7 a 9 de la noche Esta es otra de mis facetas Soy locutor El programa Otro Entorno Así que allí los puedo estar esperando Para que me escuchen Y disfruten de lo que es El turismo en la ciudad De lo que es conocer San Cristóbal Y los City Tours Además de esto Pues soy músico Y hago 3.000 otras cosas ¿Mesonero? Bueno El peor mesonero Que puede existir en San Cristóbal Es este que está aquí Pero aún así lo intenté Bueno, yo me despido Señores Anthony Muchísimas gracias Nuevamente por regalarnos Unos minutos Yo me despido Soy Lady Carrasco Y ustedes interactúen con nosotros En las redes sociales Arroba Zona Vivo Arroba Zona Vivo